Muy buenas a todos, soy Rapulio desde el micrófono y después de mucho tiempo estamos de vuelta con una guía más de Destiny y esta guía es algo especial y por eso la estoy haciendo, vaya Bueno, esta se trata de lo que son los contratos exóticos, ya como sabrán si les ha pasado o no Una vez se completan los contratos normales de Shander en la torre Les va a tocar lo que son los contratos excepcionales o exóticos, como lo diga su juego, el mío dice excepcional pero es exótico Bueno, saltándonos eso, estos contratos son especiales ya que pues les dan armas exóticas Les voy a explicar cómo se consiguen y cómo sacar cada uno porque dicen que hay pasos Y muchas veces cuando les toca un contrato no saben cuál elegir porque no saben qué arma les va a tocar Y bueno, esta guía es para eso, para saber qué contrato deben seleccionar conforme qué arma quieren obtener A ver, permítanme, ¿qué hice? Ay, chingada, apague el Xbox, moví un cable Bueno, antes de empezar quiero aclarar que esta información lo saqué de un post de una guía de que lo subió No dice el nombre Byron Mudry, no sé si lo dije bien Y bueno, como quiera que sea, dejo la guía en la descripción, la página, les dejo el link en la descripción del video Y bueno, sin más que decir sobre esto Primero vamos a comenzar en cómo se sacan esos contratos Bueno, cada vez que completes un contrato normal de Shander Hay una pequeña posibilidad de que se te dé un contrato de arma excepcional Las posibilidades de que se te den estos contratos son extremadamente bajas Así que tendrás que esperar hasta que eventualmente se te dé uno Mientras más contratos hagas, más posibilidades tienes, obviamente Entonces, traten de como que... Bueno, lo que yo hago y algo que me ha servido Es hacer todos los contratos de la vanguardia Ya que son como que los más rápidos y más fáciles Y una vez que los tengo completados Ir hacia la torre ya completos, los 5 Y canjear los ya todos de golpe Entonces, esto de que más ya expliqué en un video De que sube de nivel y entre otras cosas Pues como que aumenta la posibilidad de que les toquen sus contratos Y vaya, hay 6 diferentes contratos de arma excepcional que puedes obtener Sin embargo, cuando se te dé un contrato exótico Se te darán 3 opciones de elegir Estos son seleccionados al azar Pero por lo que yo he visto al menos Hay como que un conjunto Se te da como que un conjunto de 3 O sea, te dan de que la magnum La minigun Perdón Sí, la minigun Y el rifle de fusión Entonces, es como que un conjunto Y luego te dan otro conjunto Bueno, es algo que a mí me ha pasado Entonces, bueno Estos contratos son al azar Y tendrás que escoger uno Ten cuidado de elegir Ya que no se te mostrarán las armas que obtendrás una vez seleccionas el contrato Y la dificultad aumentará conforme avances en el mismo Y bueno, voy a empezar desde el orden en el que está en la página Así que bueno, comenzamos con Una luz en la oscuridad Esta arma se llama Thorn Les voy a dejar la imagen En pantalla Y es un cañón de mano exótico Y bueno, los pasos para completar este contrato son Completa los fosos de invocación en la luna Mata 500 enemigos de la colmena en la luna Mata guardianes en el crisol usando daño de vacío El daño de vacío es El daño morado El que tiene como que un agujero negro Algo parecido Suele estar en lo que son las armas especiales y pesadas Y en el extraño caso en la arma primaria Pero bueno, es el daño de vacío Las muertes al entrar en tu progreso Necesitas 500 puntos Una muerte es igual a 5 puntos Una muerte tuya es igual a menos 2 puntos Así que esto es algo tedioso de conseguir Compra una infusión de luz del orador por una mota de luz Derrota a Shior en una versión especial del asalto Fosos de invocación de nivel 26 Aparecerá al matar muchos enemigos en la sala del jefe No mates al jefe Eso último lo escribí yo Porque de hecho fue el primer contrato que hice Y me pasé el fosos de invocación en solo Yo era nivel 24 Y créeme, fue una pesadilla Y fue horrible cuando completé el asalto Y resulta que no era así Sino que tienes que matar enemigos Durante lo que es la sala del jefe Y luego saldrá lo que es una maga O un mago Porque resulta que es hombre Y lo tienes que matar Y bueno es así Eso es para conseguir esta magdum Pasamos con el siguiente que se llama El contrato se llama Legado de Toland El arma exótica que da se llama Bad Juju O Juju Malo Como es el juego en español Y es un rifle de pulsos exótico Es un arma primaria Los pasos para completarlo son Completar un asalto heroico o épico Esos son los semanales O los Nightfall O Ocaso como dicen ahí O si no Los que están arriba del mismo Son los asaltos heroicos Bueno Completa 25 asaltos De cualquier dificultad Compra un No sé que significa eso A Darkness Infused Weapon Frame From Shur No sé que sea eso Pero es algo que le compres a Shur Por una moneda extraña Nota Algo que muchos ya sabemos Shur solo aparece de viernes a sábado Pene el crisol Y obtén 10.000 puntos de muertes O sea tienes que matar y obtener 10.000 puntos No solamente es capturar y por ahí Y bueno es para conseguir Tolland's Legacy Y ahora El siguiente contrato se llama Un patrón desconocido Esto lo estoy leyendo Directamente desde la página Así que perdonen si La traducción se me traba o algo así El arma se llama Fate of all fools O Destino de todos los Tontos Y este es un rifle explorador Arma primaria Y bueno los pasos para completar Este contrato son Gana 5 partidas de crisol Completa Feats of skill In the crucible Bueno debe ser Un contrato o más que te dan No sé La verdad no estoy seguro De que significa eso Compra Una moneda de Osiris Usando motas de luz Y luego completa Las pruebas de Osiris Necesitas ganar 10 veces en una ronda O 25 veces en total Para completar este paso No sé tampoco Que significa eso Debe ser como que Un desafío Osiris creo que es El dios de la colmena Entonces algo debe Tener que ver con la colmena Completo en el crisol Y realizo un número Tiro de muertes Tiros a la cabeza Y rachas Con un rifle explorador Y este es Más o menos tedioso Por los jugadores En el crisol A debius task O una tararea dudosa Y bueno Esto es una escopeta exótica Y es un especial Entran en las zonas especiales Y los pasos Para completar este contrato Son Completas 5 Asaltos De cualquier dificultad Sin morir Penel y crisol Completa 25 muertes Que muertes Asesinatos Que muertes Vaya Completa un asalto Heroico Semanal Esta es la más complicada Porque ya que ocupas Demasiado lumen Intercambia 50 paquetes De munición Especial Con el armero Créanme Es muy complicado Ya lo hice Y si es muy complicado Y bueno Fragmento de memoria Destrozado El arma se llama Pocket Infinity Y es un Rifle de fusión Es un arma especial Y mis pasos Para completar son Localiza el ghost Dañado en Venus En la costa olvidada Completa una misión Específica Con el multiplicador Heroico activado Desmantela 10 raros O mayores Rifles de fusión Entre el desafío Caso semanal Y mata enemigos Con rifles de fusión Este en realidad Es fácil de conseguir No tiene mucha ciencia Y yo diría Que este es el más rápido De todos Y más fácil Y el siguiente Y último contrato Se llama A Voice in the Wildness Y es el El arma se llama Super Good Advice Y es una Ametralladora exótica Que es Un arma pesada Y bueno Los pasos para completar Esta arma Son pocos En realidad Diría que son Es el contrato Que tiene menos Pasos de hacer Bueno Busca cofres en Marte Por un armazón El armazón Es el arma En realidad Tienes que buscar El arma en cofres Compra un módulo De munición De Shure Por una moneda extraña Y último paso Mata 500 enemigos Con ametralladoras Y eso serían En realidad Todos los contratos Excepcionales Son pocos En realidad Pero créanme Son muy complicados En especial El primero El de Thorn Y bueno Estos son todos Los contratos Exóticos por ahora Espero que les haya servido A tomar una decisión Correcta En caso de que Les haya tocado Un conjunto De contratos Excepcionales Y bueno Seguro nuevo En el canal Espero que te haya servido Y suscríbete Para más Destiny Y nos vemos En el siguiente Hasta entonces Gracias 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 Gracias